No mames, esa onda esta muy fuerte y vas a hacer un ramen ¡Aaah! 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 Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos gacahuates y frey y enche que tienen un nuevo video en el canal ¡Ey! ¿Cómo estás mi ching? Me da un gusto estar de nuevo contigo, el día de hoy vamos a hacer algo que de verdad, ¡uh! les va a gustar Así es, hoy hecha c**o ¡Huele ch**o! ¡Huele ch**o! Hoy hecha fuego el c**o, dije ¡Jajajajajajaja! Vamos a hacer una receta que la neta ¡Va a arder! ¡Va a arder! ¡Va a arder! ¡Muchos! Porque para eso traemos, ¡Ramen gigante de Takis Fuego! ¡Ramen! 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 ¡Ramen gigante de Takis Fuego! ¡Ramen! ¡Ramen! Así que el día de hoy vamos a traerle una receta chingona, el abuelo Crispín Y esta vez, Wicho, lo que va a entrar por aquí va a salir a fuego, pero con fuego ¡Con fuego! Así vamos a hacer un rame gigante de Takis Fuego Lo hemos visto en algunos videos que lo han intentado Bueno, ahora hacemos que Cahuate no se quede atrás con las recetas que han vuelto al canal Y además traemos a Falcone que él es experto en las sopas rame Así es, Falcone ha hecho mucho rame de distintos tipos Lo ha hecho con habanero Parcel de rame Parcel de rame es cierto Entonces vamos a hacer el Takis Fuego a ver que tal nos sale Yo he visto en algunos videos que sale hasta súper rojo el agua y el rame Vamos a ver si es cierto o le echan algún colorante Aquí lo van a averiguar en Somos Cahuate Así que nada más bien, no se espere en el canal sin más que decir ¡Comenzamos! Como ven amigos, vamos a hacer un rame gigante de Takis Fuego Compramos Takis gigantes también, mire Y muchas, muchas sopas ni si me ha dicho que tiene Me eches bastante, tengo que saber Porque esta onda se esponja, güey La verdad el don está contento, güey Porque a él le encanta Una vez Falcone y comprase como 3 cajas, ¿no? 5 paquetes de sopa maruchana Vamos a pagar a ver cuánto va a ser de eso Compré 3 cajas No mames, ¿no? Hijo de eso Y se lo trago el Traga mierda, le vale, le vale Se ve Le apagan el traga mierda, güey La mierda El traga fuego, según O sea, ya está, amigos, todo lo que vamos a hacer Mira, no, si es un chingo, mire Yo no soporto comer esas sabritas Arde la boca y así como te arde aquí te va a salir el culo mañana, güey No mames, esa onda está muy fuerte Y vas a hacer un ramen Tome Yo vino, el más verga fue güey Papi Hey, güey, está muy negro, vente para acá Hay sí, ya, ya aclaró No, 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 ya hacía un nuevo güero Sí, ya viste güero, güey Me acuerdo, güey, que aquí antes había de... Ya vio No, 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 no Debenes como... ...deje pan vida ¿Cuál es la más rica para ti, güey? Para mí, 100% el de camarón, güey No mames, con tac y fuego Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Primero lo que hay que hacer, pues ya sabemos A calentar el agua para la sopita Mira, aquí tenemos una olla Cuidado esta, si la despeltras Tu jefa te castiga, no dejas ver No, no va a ver la tele Así que con esta vas a calentar el agua para hacer el ramen ¿Dónde estás? Mi casa, mi casa, mi casa Ya lásate papi, estamos grabando el ramen más picante del mundo ¿Vamos en el bobineta? Sí gallo, apúrate Porque estos lacras no saben hacer un agua hervida Me valen 3 hectáreas de verga, chavo Yo tengo algo que decirle a te wey A ver, ¿qué pedo? Hijo, no seas grosero con la banda Ven a ayudar, sé productivo No seas una lacra como este vagabundo de mierda, hijo Me han echado una chaqueta, hijo No creo poder Fue tu pinche suerte Vení para acá que aquí vamos a cagar fuego Vente para acá ya Te cagaron para adentro, hijo Meta que tu jefa está muy decepcionada de ti Eres un vulgar, mierda, ven aquí Casi lleno para que alcance para las copas Y ponle más Hijo, el negro está ocupado, cabrón Ahí está bien, ahí está Ahora vamos a proceder a tapar esta onda La ollita para que hierva más rápido el agua Así que tenés un momento que ahí viene la sopita Vamos a esperar como una media hora Para que hierva el agua Y así poner todas las sopas en la olla Entonces amigos, nos vemos en media hora Y de mientras pues vamos a echar un poco de desmadre aquí con la banda Chéquense nada más ¿Tú qué vas a hacer de mientras? Esa media hora que tienes libre Estos, estos, eh, ya ven como son Son critters Son, no Hey, picha, no me tienen que ayudar, güey Lo más difícil de este proceso de la sopa Es poner aquí el agua Necesitadamente te ayuda, picha, ayudarte No puedo, no puedo, verga Cuidado mi camarada, güey Yo, ¿qué le pasó a ser? Tengo una gran diarrea, güey He hecho seis cagadas ayer No mami, güey Va a desaparecerse, güey Cucarita, mami Ay, yo a mi... Sí, sí, sí No, güey Qué bien que le gusta, güey Tienes seis cagadas ayer Entonces me imagino que la agresa, madre Yo te voy a probar el ramero Ojalá, güey Más se le va a ir el agua Oh, que ni uno ¡Hernia! ¿Qué te estamos haciendo, güey? Nada, aquí un privado Un privadito Hijo, únete, únete, hijo ¿Qué tiene, güey? Está enfermo, güey Diarrea dice que tiene que seis cagadas a entrar toda la maquina Mami, ¿esto qué te está haciendo ahí, güey? ¿Qué te está haciendo, cariño? Veo que tienes un agujero ahí, güey Sí, aquí está, el 2 de abajo, güey No, 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 no ¡Hijos de la chica! ¡No! ¡Ságanse, hijos! ¡Ságanse, árbol, güey! Ya no respetas a tu hermano mayor, güey Sí, güey No, manches Bueno, amigos, los romances siguen aquí en el cuarto Este pendejo me quiere abrazar Ay, güey Esta de amado, es un amor No, es que fuimos a caminar con el gato Blox Fuimos a caminar y yo los quiero abrazar a la madre ¡Ah, mami! ¿Sabe quién tiene agrio? ¡Esto es agrio, güey! ¡Sállate, ya! ¡Sállate, güey! ¡Sállate, güey! ¡Sállate, su puta madre! ¡Sállate, su puta madre! ¡No! 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 ¿Como caminaste tú, güey? Si, Gato Blox no sé cuánto caminamos, no me acuerdo ¿5 kilómetros? Sí, fue bastante, la verdad Es que vimos a caminar Grabamos 3 videos en récord ¿Pero qué vas a estar saliendo tú, pendejo? ¡Jajaja! ¡Seguro, me dio en 3 partes! Bueno, amigos, ya que el agua está hirviendo El huichín, Chaquetín y su ayudante, el Falconín Van a proceder a poner las sopitas ¿Ya está? ¿Ya está en servicio? ¡Uy! ¡Ah, mira! Ya está hirviendo bien chingón ¡Una hollota! Ahora, amigos, vamos a ir a traer todas las sopas Y las vamos a meter en esta hollita Todas, 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 todas ¡Ey! ¡Ey! ¡Nada, ve! ¡Otra vez, otra vez! ¡La costumbre, la costumbre! ¡Ya, ponte a trabajar! ¡La sapita, la sapita, la sapita! ¡La papita, la papita, la papita! Oye, está muy interesante que los sabores Pues es lo que común comemos, ¿no? Carne de res Res, camarón, limón y habanero Es momento de echar la recipiente, ¿no? Te la quito ¿Qué va primero? ¿El agua o la sopa? Es como la pregunta de la gallina y el huevo, wey ¿Qué va primero? ¿Primero? ¿La leche o el cereal? El agua hervida, el agua hervida La leche va primero, wey Primero va primero el agua hervida Hay que hervir, luego ya se pone el agua ¿Verdad? ¿Y ustedes lo están haciendo al revés? Pendejo No, no, está bien, está bien Es que no podemos ponerlo, vamos a calcular Aquí compramos un chingo de sopa, Nogalín Un chingo, como dos caras creo que comprar ¡No manches! Mira cuánto falta, Nogalín todavía, mira, chícate ahí Pala, me mata un chingo, no manches Antes, antes, antes que haga esto Vamos a decir el ganador Concurso de disfraces, ¿eh? Ay, no mames Pues amigos, ustedes comentaron en el video de disfraces ¿Quién les gustó más? ¿Quién se metió en el papel así chido y se la rifó actuando, Falconi? Fue el Geforro ¡El Geforro! El Geforro es el ganador de esos mil pesitos No pudo venir porque está trabajando Ya sale tarde y por eso no nos está acompañando en este video Pero es el ganador, ¿eh? Dame los mil, a mí los mil varos, cabrón Es Spiderman's Table Es dicheladas y me contratan una score así, bien rica, güey Es que son mil pesos, güey Una colombiana Una colombiana, güey Esto está empezando el Geforro en su casa, güey Ah, güey, el Simpa fue el mejor actor, güey ¿O no, güey? Mucho cariño Habló demasiado del video, de hecho, güey Está aburrido un poco tanto hablar, güey Yo creo que ya está para las pasarelas en París Así que, amigos, ya saben que si quieren La segunda parte del Chavo Pervertido Ah, sí Pues la neta, lo vamos a hacer ya que ustedes lo están pidiendo mucho al Chavo Pervertido Próximamente en la pantalla del YouTube Ya mira cómo está, güey Ay, no mames Ay, 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 ay Mira cómo hacha la burbujita, güey Va flotando La burbujita, güey Es que es un chingo eso Me recuerda mucho a los juegos de japonés así A la mierda, güey Está mirviendo esta mierda Me decí, güey, no mames Si va a caer esta madre, güey No seas tan estúpido, hijo Eres muy tontuelo, hijo Ese que me marro como que de repente le dale al güey Eres muy estúpido Ay, échate un narizazo, güey Mira, güey Cuando estoy en el antro, cabrón Yo no necesito ir al baño, cabrón Mira, agarra así, güey, la bolsita, cabrón Pongo así en la mesa, güey Aguanta, es que es mucho, cabrón Es el chiste, pedo, güey Mira, güey, estoy así, güey Ya, güey Ah, qué pedo que no se vende, cabrón, güey Ay, amigos, voy a hacer un truco Un truco de verdad que me van a encantar ¿Quieren verlo? Eeeeh 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 La pinche malo, suelguero Eeeeh Eeeh Eeeeh 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 Mame Eeeeh 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 Aaaaah Y aaaaaah Es asqueroso, güey Meeeh Eeeeh El lenin va a poner todo el condimento en la sopilla Aaaaa, mira, huevo Y falta el ingrediente principal Todavía no hay nada más ¡Listo! Echénganse amigos, todo esto, miren Oh, puro condimento Mmm, condimento de pollo Pues en unos momentos más amigos Le daremos que será 20 minutos para que haga la cocción bien de esa sopa Y posteriormente Dicuaremos lo que es la Taki Fuego Que es el ingrediente principal Para que esa sopa, pues, fique demasiado Así que nos vemos en 20 minutos, amigos ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Está enfomeada! ¡No, no, no! Venga, 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 ya ¡Ya, ya, ya! ¡Esto es de la culpa, güey! ¿Quién es de la culpa, güey? Porque te ha habido largo, güey Ya, pues, ya, no vamos a portar bien ¡Ale, ale, ale! ¡Me hagan otro, hermano! Bueno, amigos, llegó el momento de licuar las Taki Para que queden así, en polvito bien chingonas Y sea más chingón ahí en la sopita A ver, con el incha que tiene ¡No, mamis, güey! ¡Qué lento lo completo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Mierda! ¡Pero, qué, güey! ¡Estás ayudando en nada, mierda! Porque tengo diarrea ¡Ah! ¡Ey, la tapa, la tapa! ¡No, mamis! ¡Esto te va a dar diarrea con fuego, güey! ¡Amigos! ¡Fa el proceso de licuar esas Takis! ¡No, Galín! ¡Venga, venga! ¿Quiere con un palito? No, no trae, sacude de toda la licuada No, quiere un palito, güey ¡Pone la cabeza! ¡Ajá! ¡La que baja todo el polvo! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Maestro taquero, güey! Yo vendí frappé, güey, fue mi último trabajo, güey ¡Ah! ¡Es cierto! ¡No, no está muy mal! ¡Mierda! ¿Me da como una hora? ¡Como dos horas, güey! ¡Pero ya se me quitó la diarrea! ¡No! ¡No! ¡Echo el caldito, echo el caldito! ¡Vacala de mierda! ¡Dala! ¿Por qué, güey? ¡Vas a ver rico! ¡Vacala de mierda, güey! ¡Lo juro que yo no como esa mierda, güey! ¡No! ¡No! ¿Cómo eso? ¿Dónde? ¿Qué le dices trae eso? No sabe lo que es bueno, ¿ah? Está pendejo el vato ¿Qué pasa vez de mierda? ¡Dale! ¡Vas a ver! ¡Oh! 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 No, pero mira ¡Como guacamole! ¿Qué va a saber ese chavo? ¡Está caliente, güey! ¿Sabes qué creo? ¿Sabes qué quiere, güey? ¿Quiere que le licúe un chile habanero adentro? ¡Pala, güey! ¡Chense, amigo! La pasta que se está haciendo con esto ¡Para enganches! ¡Está muy cabrón! ¡Mira lo haya bastante! ¡Esa! ¡Venga, vaya nomás! ¡Con ese! ¡Con ese va a quedar así! ¡Mira, guachá! ¡No, mami, güey! ¡Va a brincar en mi ojo, pendejo! ¡Todo va para tu ojo! ¡Es que, güey! ¡No, pero sabe rico, la neta! ¡Para ti no va a ser una delicia esto que vas a comer! ¡Sí, güey! ¡Comida de los dioses, cabrón! ¡La neta! ¡Fue la proteína! ¡Comida de los dioses, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por santo, güey! ¡La papita! 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 Bueno, amigos, sí ha llegado el momento de poner lo que es esta, como esta. Se hizo como una pasta de takis, la neta, ahí, Palconi. Miren, amigos, esto es lo que hicimos. Es una locura, ¿eh? Sinceramente, se ve asqueroso, pero sabe rico y huele rico, ¿eh? Yo creo que sí va a arder mañana, güey. Por tanto, güey. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¡Oh! Soy el ratatón. ¡El pinche! No manches, hicimos demasiado, güey. Ahí sí huele rico, güey. Esta tengo que confesar que huele muy chido. Está bien delicioso. Me recuerda a los desayunos de escolar, güey. Sí, güey. Imagínate. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cuando llueve, salen ranas, güey. Se llueven ranas, güey. Allá atrás, güey. Por tanto, güey. Pinche rana, güey. No, yo, güey, tengo diarrea. ¡Ay! Es ese güey de diarrea. ¡Oh! ¡Qué bueno! Bueno, amigos, ya hemos llegado a la etapa final. No por algo se llama la sopa takis fuego. Todos estamos sudando. Falta probarlo. Aquí está, miren. Así quedó esta especie de caldo. Mira. Falta de takis, güey. ¿Takis? Un horror. ¿Qué? Te tocó otra vez, güey. Parece un mole de takis. Sí, güey. Mira, no manches. Sí, chécate. Ahora, vamos a ponerlo en lo que es la sopa nadí. ¿Listo? Sí, sí, dale. ¿Listo ahí en casa? Venga. Mira. Mira cómo va sentando. Mira, mira, mira. Mira cómo se está haciendo. Parece mi diarrea. ¿Por qué? ¿La mitad para mi jefa? 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 No, güey. Está rico, güey. Está tranquilo. Choris tiene un culo bien grande. Choris. Grande. Grande. Parece espagueti a la boloñesa. Le falta carnita y todo. Siempre quise que esto fuera un aviado. ¿Por qué, güey? Es algo muy bonito. No sé. Tienes algo que me gusta. Sí, yo sé. No, pero no ahorita. 24 horas. 100.000 likes en este video. 24 horas. Falcone siendo mi novia. ¡Oh! 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 Si me gusta este video, sí. 24 horas. Falcone. Más de su novia. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Una pregunta, ¿va a haber besos así? No, no, no. Se va a vestir de su pez. Me está conociendo todavía. Van a ver como soy yo realmente siendo novio. ¡Oh! 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 Ya saben los amigos. 100.000 likes. Y van a ver ese 24 horas, Falcone siendo la novia de Jorgeis, en el canal de Reto Jorgeis. Así que, va a estar buen este video wey. ¡Chilo! ¡Gente, gente! ¡Llega! Llega, llega, llega Llega, llega, huevo Ahí está, amigo, ya dividimos ahí un poco Mira, chécate, ahora más caldito lo vamos a poner de aquí lado Vé, ché, ché, ché ¿Por qué te vas a enojar? Porque, wey, no, mami ¿Por qué dijiste ese pendejo si yo quiero ser su novia? Pero si me ha llegado a 100 mil likes y ya estás peleando Pues por eso, wey, pero si llega a 100 mil likes va a ser ella y no yo O sea, tú querías ser mi novia Pues sí, verga Todo va a salir en el video ¿Todo o todos? Todo Yo qué p*** quiero hacer en ese video cuando estás ahí acariciando y y tal Pero cuál es tu celo? Pues que le dijiste a ese pendejo ¿Estás celoso? Sí, wey ¿Por qué estás celoso, mierda? No te metes, wey Primero fue tu amigo, ahorita se llama a ese pendejo ¿Por qué te enojas, wey? Mira, si en el canal de nosotros llega a 150 mil No, 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 no No, 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 no quiero Y así es con... Ya, wey, vamos, ya La vamos a probar, amigos Hay dos versiones Una que pica demasiado, mira, está más rojo Y ese que no pica, pica menos Como típico chile de elotero, ah ¿Quién chile del que pica? O el que no pica ¿Cuál que es tú, wey? Ah, el que no pica El que no pica No es mexicano, wey El mexicano tiene que comer el chile, wey Está descolgando Está bueno, ¿verdad, wey? Es que el ataje combina con todo, wey La verdad, wey Está bueno, ¿verdad? Es lo que pica, vamos a ver Si lo ves así, pues se ve asqueroso, wey Pero el olor huele bien Vamos a probar Se ve re bueno, wey Está rico, ¿verdad, eh? Está bueno, wey Está rico, la neta Pica rico Oh, mira Ah, sí ¿Sí o no? Pica, pica, pero está bueno Pero está bueno Decoración, cabrón Está chido, ¿verdad? Está bien rico, wey No, mami, wey Es que como que la sopa ni sin sinadera también se combina con muchas cosas Hay gente que le pone queso, le pone crema, le pone salchicha, le pone quesillo Bueno, ya no vas a perrado, oye Que vayas a perrado, ¿verdad? Está rico, wey No mames, hijo No trate, cabrón Estimadamente te veo muy flaco y lacra Estoy a dieta, cabrón Sí Eso Ay, papá, qué tranquila Tienenlo vino a probar ¿Haga fuego? Sí, está rico No, 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 no Ah, va a agarrarse con una porcentaje más grande, va Ay la mer** No, ya no, güey Qué sencino Eso, me loco Qué se logan así piensa, ¿verdad? No como otro p******o que estén A ver Está muy rico, güey Está muy rico, güey Es que para que el dos me le guste la sopa así tan cabrón es porque está chingón Ya no creo que esta duenda Yo creo que esta duenda no mames tan rica que esta que queda como niño a la verga mira cada que combine con la pichotoma huevo peles pa que tengo diarrea con esta vamos a la diarrea esta bien rico Yo al principio vi que estaba muy asqueroso y dije no se cual sea el sabor Se ve feo pero sabe muy rico amigos A ver ven Hernia, ven a probarlo también Dale el gusto bueno Así vas a crecer si comes puras pendejas Pero si va a crecer porque con cuchara grande Surge nuevo aperrado en el canal no mames No ni yo lo quiero pero vamos a ver La boquita Ahí va, ahí va Ahí va mi niño Venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Me dijiste que a ti te encanta comer un chingo de picante A ver, venga, venga A ver, miren amigos Extra picante, elija que le machen Salta A ver, venga, venga Ay, venga, 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 venga A ver, quiero jugar, quiero jugar A ver, a ver, a ver, a ver Un tropedo, wey Wicho, Wicho, pruebalo Agarra, agarra Tienes que probar esto, wey Un tropedo, wey Está más rico, wey Tienes que probar esto, wey Ponle... Aquí tiene, fue No, 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 está aquí Está ahí, ahí Aguanta, aguanta, aguanta A la verga, mira Hola, venga, 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 venga Es mañana, wey Es de pinche sapos, hija, venga Pinche sapos A la, venga, venga Más verga, sí, wey A la, venga Está bien verga, wey Está bueno, está bueno Esto fue la sopa Nisin de Takis fue, wey Todos estamos hasta sudando Sudando, wey Está bueno, pica sabroso Y con la valentina Le da otro toque Nisin Sí, como que es el toque especial de la sopa, ¿verdad? Ajá ¿Ready? La verdad es como de caer Uy, te me lo vamos a chingar, ¿tú crees que no? Ahorita nos vamos a chingar todo esto con el dos, wey Pues bueno, amigos Así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que tengas lo que sirve a tiempo Y lo que estemos viviendo aquí En Sumos, que acabo de hacer Ah, y no olviden Hacenme 100,000 likes Y este wey va a ser la novia de Jorge en 24 horas No, no, no Soy yo, pendejo gay Soy yo No hay conflicto con este mierda Falcone Falcone va a ser la novia de Jorge en 24 horas en el canal de Reto Jorge Así que saben si te gusta este video Amigos, amigos, revienten el botoncito para que veamos este video Así que basta Yo soy un huicho Hasta el próximo video, amigos Adiós Uh, si que pica eso, wey Y este wey Ay, Juan Gabriel Bye